¿Eres de los que disfruta oyendo historias escalofriantes aunque te quedes sin dormir? ¿Te gustan las emociones fuertes? ¿Entonces te interesará mucho el siguiente listado con algunos de los destinos terroríficos más famosos del mundo? No apto para cardíacos ¿Está en mi hotel? Este es Park, Colorado, eo situado cerca de las montañas rocosas, inspiró a Stephen King a crear el resplandor. Se trata de un lugar en medio de un entorno natural, y que tiene las comodidades de un hotel cinco estrellas, uno de los favoritos de los investigadores de los fenómenos paranormales. Castillo de Bran, Transilvania, Rumania se trata de una fortaleza con aspecto tétrico que data el siglo XIV, ubicada cerca de Brasov, en Transilvania, Rumania. En ella vivió el príncipe Vlad el Empalador, un personaje sanguinario que inspiró al novelista Bram Stoker para crear al conde Drácula. Osario de Zedlec, Kutnaora, República Checa En un antiguo barrio de la localidad de Kutnaora, en República Checa, se construyó sobre un cementerio la Iglesia de Todos los Santos, que tiene una capilla, la cual alberga 40.000 esqueletos acomodados de manera artística, amueblando el recinto religioso. Isla de las Muñecas, Xochimilco, México cuenta una leyenda que un hombre que cuidaba esta isla, ubicada en los canales de Xochimilco, encontró a una niña ahogada y después una muñeca flotando que colgó en uno de los árboles. Durante 50 años, el señor siguió haciendo este ritual que ahora es una atracción turística. Drácula Tours en Rumania existen por lo menos nueve tipos de paquetes vacacionales inspirados en la isla. ¡Suscríbete al canal!